¿Qué te está pasando últimamente que te levanto tan tarde? Si necesitas hablar o algo, dímelo, eh. Si puedes echar un cable. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te está pasando? ¡Suscríbete al canal! Así que cuando puedas me lo dices por WhatsApp o... o por donde sea. Por si acaso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? A mí me dijiste, es por aquí Y estando a dos calles me dijiste Es ahí Pero no me fijé muy bien exactamente Porque me dijiste A la gente le cuesta porque es muy difícil Ver el cartel o algo así Me dijiste Creo que pone peluquería Y el nombre de la persona Bueno, vale Ya lo que me quiere ver es el Punky Me quiere ver Punky Me falta hacerme Pat, 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 pat Lo juego va a estar ¿A qué hora era? ¿A las 7? ¿A las 7? Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.